Y ya estamos comunicados con Graciela Ahumada, ella es socióloga, doctora en ciencias sociales, responsable junto a otras personas sobre el trabajo del Observatorio de Salud de la Comuna 5. Ellos asesoran sobre salud a comedores y merenderos y han realizado un estudio de campo sobre quienes asisten y sobre quienes atienden los comedores. Y allí surgieron algunas líneas de trabajo para poder hacer los reclamos a quien corresponda. Sobre estos temas vamos a charlar, vamos a darle la bienvenida a Olivia Reborsén, mi nombre es María Enzo Monzón, bienvenida Graciela. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta invitación a nosotros, porque yo estoy hablando, pero somos un grupo de profesionales y militantes que nos interesó hacer este trabajo para visualizar la condición de las personas que asisten a comedores y merenderos, al menos de la Comuna 5 que es donde vivimos, ¿verdad? ¿Cómo surge y qué barrio se ocupa la Comuna 5? La Comuna 5 es Boedo y Almagro y la intención original fue hacer casi como un censo de todos los dispositivos de comedores y merenderos que funcionaban y de todas las personas que allí asisten. Por una cuestión de que fuimos tres personas, pudimos hacer las encuestas y demás, no logramos hacer este censo, pero logramos entrevistar a 142 personas que van a distintos lugares y logramos también entrevistar a 12 comedores y merenderos, sus coordinadores, coordinadoras, para conocer un poco más cómo es que desarrollan estas tareas. Graciela, buen día. Olivia Reborsén es mi nombre. Yo estaba leyendo en una entrevista que les hicieron, donde cuentan un poco el proyecto, cómo llegaron, esto que contaba vos, pero también el contenido de las preguntas, impresiona. Primero, esto primero que decía vos, ¿no? Que en barrios como Boedo y Almagro, si mal no recuerdo, espacios que en otra época podíamos decir de clase media, digamos, haya 12 comedores o merenderos, es como impresionante ya de entrada. Pero además, ustedes, estaría bueno que lo cuentes, marcaron en la encuesta que hicieron, en las entrevistas que hicieron, una serie de cuestiones que tienen que ver con la situación socioambiental y de niveles de vida y de ingresos de las personas que asisten a estos lugares, que impactan muchísimo, ¿no? Sí, sí, realmente, y el 85% de estas personas son de la Comuna 5, ¿sí? El restante de las comunas aledañas, con lo cual sí, son personas que aquí viven. Lo que pasa, y esta caracterización socioeconómica, también laboral, ocupacional, nos muestra que, digamos, en esta altura del partido, del mundo, donde se están discutiendo los derechos de tercera generación, nosotros estamos frente a personas que no tienen ni siquiera el derecho a alimentarse, ¿no? Entonces, aún recibiendo esta asistencia, que yo creo que, por lo que ellos mismos dicen, lo salva del hambre, literal, no logra tampoco satisfacer sus necesidades alimenticias. De hecho, otra parte de la encuesta tuvo que ver con registrar su alimentación, ¿no? Hicimos un relevamiento de lo que comía el día anterior a ser encuestado, que podía haber sido comer... La intención no era evaluar al comedor de lo que va. No, claro. Trabajan con mucha militancia... Con lo que pueden. Con lo que pueden, claro. Con mucho amor, exactamente, y sin apoyo. Este es otro aspecto que a mí me gustaría resaltar. La mayoría de las personas tienen un déficit de alguna de las nutrientes esenciales para vivir. La caracterización socioeconómica, en realidad, lo que nos da es un abanico heterogéneo de personas. Tenemos un tercio de personas que, por ejemplo, si vemos el nivel educativo, no terminaron a nivel primario. Otro tercio fueron al secundario y no lo terminaron. Y otro 35% terminó el secundario y hasta fue a la universidad que tiene oficios. Estamos hablando de una población que es un 35% está jubilada y pensionada. También hay situación de calle, ¿sí? Por supuesto, un 23%. Sí, ese era otro dato que a mí me impactó mucho, ¿no? Hoy, justamente, antes de llegar a la radio, pasé por el cajero y como muchas veces, a veces hay gente, no voy a decir que está viviendo porque eso no es vida, pero que está ocupando o guareciéndose del frío ahí en un cajero. Uno trata de hablarle, de tener que ser una palabra, ¿no? Pero realmente es algo impactante y que una de las cosas que me pareció interesante de la encuesta es también el vínculo entre la cuestión de la vivienda con el tema de la alimentación, pese a que tampoco es concluyente, como decía vos. Mucha gente tiene dónde vivir o dónde alojarse, al menos, pero el problema de comer todos los días no lo tiene resuelto. Es claramente un problema de ingresos, ¿sí? O sea, en el país que produce alimentos, en realidad la gente aún jubilada, o sea, estamos hablando que el promedio de edad de estas personas se acerca al 60 años, ¿sí? Hemos encuestado a pibes de 20 años y a señoras de 86, señoras de 80, 80 y pico, que están sentadas en una vereda esperando que les den un plato de comida, teniendo una jubilación. Lo que sucede con la jubilación pueden gestionar la vivienda, ¿verdad? Las mujeres están en mejores condiciones habitacionales que los hombres, los hombres son los que más están en situación de calle, los que más habitan en pensiones o hoteles familiares, que reciben la magra, miserable subsidio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una tarjeta de ciudadanía porteña, que son 5.000 pesos, al menos lo era en marzo, la última vez que hicimos la encuesta, y el subsidio habitacional, que son 15.000 pesos, 17.000 pesos para pagar la pensión, o sea, un cuarto. Que va aumentando también mes a mes, ¿no? A medida que va aumentando el subsidio habitacional, va aumentando ese alquiler, ¿no? Claro, pero además ellos, cuando hablamos con ellos y ellas, y ella, había una persona trans, tienen una enorme preocupación por su situación, porque no está asegurado el subsidio tampoco, con lo cual están en un permanente estado de necesidad y de inestabilidad, ¿no? Señoras mayores que con su jubilación mínima logran pagar un alquiler, pero por ejemplo no pueden pagar comida, no pueden pagar electricidad. Todo esto, Graciela, en la ciudad más rica, en cuanto a la producción de ingresos promedio del país, donde uno pasa por algunas calles y venden ropa a las sumas astronómicas, realmente, digamos, el nivel de, ya no solo desigualdad, de injusticia estructural que uno ve en esta ciudad, y por eso es interesante que ustedes hayan abordado, digamos, es decir, un espacio que obviamente se ha empobrecido, pero que no es, digamos, ese claro ejemplo de la zona sur, que siempre fue marginada, igual es terrible que sea siempre marginada, sino que el centro, digamos, es decir, cada vez más los sectores populares de la ciudad tienen más carencias, y por el otro lado hay un elite, un pequeño grupo, que se regodea en un nivel de consumo suntuoso, suntuario, no sé cómo decirle. Pero además queda claro la no presencia, porque no es la retirada, es la no presencia del gobierno de la ciudad en una política, al menos podría ser una política de mediano plazo, porque vamos a suponer también que la condición de los ingresos se van a mejorar, ¿verdad? Es decir, eso aspiramos todos, pero debieran tener un lugar, incluso donde comer, están comiendo en las veredas, porque, bueno, el tema de la pandemia imposibilitó que accedieran a un espacio de comedor, por ejemplo, que antes tenían, ¿no? Y estos comedores, ¿cuántas tienen subsidio, tienen ayuda del gobierno de la ciudad en su mayoría, o por lo menos, digamos, si no es en alimentos, en algún tipo de ayuda, ¿no? Que vengan médicos a ver cómo están las personas, o alguna asistencia extra. No, nada de ello, de hecho, el grupo al cual yo pertenezco, que somos como del Observatorio de la Salud, de la Comuna 5, dos médicos, que son los que también participaron en este estudio, Javier Sajese y Claudia Gandolfo, ellos son médicos y ellos, en época de pandemia, empezaron a ir a los comedores para orientar sanitariamente a la población, sabiendo que, por la pandemia, digamos, un conjunto de enfermedades habían sido desplazadas por el problema de COVID. Y a partir de... Ellos empezaron, pero son tareas militantes, digamos, ¿no? El gobierno de la ciudad, de 12 comedores que relevamos, que les preguntamos, personas que trabajan, dónde salen los fondos, cuántas viandas preparan, cuánta gente retira, y más o menos cómo se produce la gestión de esto de brindar comida. Solamente uno, que es una institución religiosa de mayor antigüedad en el barrio, que tiene 23 años, que es una iglesia católica, cuyo aporte fundamental viene de la ciudad de Buenos Aires, que incluso diariamente pasa y deja alimentos frescos, como carnes, como verduras, ¿no? El resto, tres comedores tienen una asistencia no total, parcial, del Ministerio de Desarrollo Social, y el resto es donaciones, ¿sí? O sea, de voluntarios, si son... Había tres comedores gestionados por la Iglesia Católica, es decir, voluntarios que se recogen a través de las misas y fieles y demás, o militantes de distintas agrupaciones del frente de todos. Entonces, si bien ellos y ellas quieren preparar comidas de la mejor calidad posible, como la que uno quiere comer en su casa, muchas veces el precio de la carne, de las verduras, redunda en preparar los famosos guisos y polentas, y este tipo de comida que, bueno, llena pero no necesariamente alimenta lo que tiene que alimentar, ¿no? Otra cosa que se descubrió es un déficit de ingesta de agua, porque en las plazas no hay agua. Claro. O sea... No hay bebederos, es verdad. No hay bebederos. Es otra cuestión. Otra cosa que yo quería remarcar, por ejemplo, hay 118 personas que están trabajando en la gestión de estos comedores y merenderos, la mayoría son mujeres, un 60%, de modo voluntario, ¿sí? De modo voluntario. Entonces, es como... Es un esfuerzo militante muy importante que yo no quiero remarcar, pero también hay que decir de que las personas no necesariamente reconocen el apoyo de organizaciones en esto. Sí, creen que es la iglesia. Ese es como... Ese es un tema interesante. Otro tema interesante, las personas cuando uno les pregunta si esto es suficiente, y la verdad que no, no es suficiente. O sea, saben que con esto, digamos, no padecen ese hambre terrible, pero no les resuelve tampoco el problema alimentario, ¿no? Gracias. Y la ha organizado como un espacio donde interactúan, conocen otras personas, donde finalmente se arman espacios sociales interesantes, digamos. Graciela, tenemos que terminar la nota. Lamentablemente nos quedaríamos conversando. Es impactante, conmueve, conmociona el resultado del estudio, por lo menos lo que yo he tenido acceso. Es realmente impactante y hace hervir la sangre de la injusticia, ¿no? Pero bueno, es bueno que se enfoquen estas investigaciones, que se enfoquen estas investigaciones en una práctica social, militante, pensándolo en el derecho a la salud, en el derecho a la alimentación. Te queremos agradecer mucho la participación en el programa. ¿Hay algún link o algo donde pueda la gente que nos está escuchando tener acceso a los resultados, esta nota que tenemos nosotros? No, la verdad que no... Lo hemos distribuido, pero... Sí, sí, ahora me acuerdo. Está en el Facebook, en Observatorio de la Salud de la Comuna 5. Ahí en el Facebook está, si menos mal que lo acorde. Bien, el Observatorio de la Salud de la Comuna 5, entonces para que entremos todos a informarnos sobre esta... sobre este flagelo, ¿no?, que han investigado ustedes. Hay mil personas los sábados que circulan buscando comida y diariamente aproximadamente las 500 personas en la Comuna 5 que van a los distintos merenderos y demás y comedores a comer. Y vale también comentar que hay organizaciones vecinales que siguen asistiendo a gente en situación de calle, no solamente con viandas de comida, sino con el oído puesto para escuchar sus problemas porque las personas no solamente necesitan alimentarse a nivel comestible, sino también charlar y contar qué es lo que les pasa, ¿no? Exactamente. Un abrazo, Graciela Hermanada. Muchísimas gracias por compartir este ratito con Aligar, mi amor. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana y feliz día al padre para quien lo sea. Gracias, igualmente. Graciela Humada es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, responsable junto a otras personas sobre este trabajo tan interesante del Observatorio de Salud de la Comuna 5, donde pueden entrar en el Facebook para saber de qué se trata.